1, 2, 3 2, 3, 4 5, 6 6, 7 8 10 10 11 11 11 12 12 Próxima pregunta ¿Cómo se llama el padre de la fe? Abraham ¿Cuáles son los cinco libros del Pentateuco? ¿Qué? 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 ¿El Coronomio? ¿El Evítico? ¿Qué? 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 Una canasta se convirtió en una pequeña barca para mí. Moisés. ¡Ven! 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 No, no, perdón. Yo me dejé, no. Me puse las manos así. ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Ya! 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 ¡La guerra! Cierra los dientes. ¿Cuál fue el nombre que Dios les puso al ser humano? ¿Cuál fue el nombre de ellos? ¿Cuál fue el nombre que Dios les puso al hombre y la mujer cuando los creó? No están tan mal, pero es uno solo, no es tan mal pero es uno solo. Empieza con A. Abraham. Relacionada a la pregunta, ¿Quién le dio el nombre a la mujer después de haber pecado? ¿Quién le dio el nombre a la mujer después de haber pecado? ¿Quién le dio el nombre a la mujer después de haber pecado? ¿Quién le dio el nombre a la mujer después de haber pecado? Yo dije eso. ¿Amorazo para los dos? ¿Qué chiquitín? ¡Elsa! Bueno, esperen que termine la pregunta. ¿Quién fue el segundo hombre más importante de Egipto? ¡Faraón! ¡José! 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 ¡No ganaste! ¡No! ¡Dale, güey! ¡No es tan mal, pero comienza con A! ¡Es que líne, es que líne! ¡40 días y 40 noches! ¡Cierra la boca! ¿Cuál fue el profeta que hizo descender fuego del cielo? Elías. Elías. No, dale. Llega tus ojos en tu... Dale. Se queda, se queda. ¿Cuántos días duró el diluvio? Cinco. ¿Como que ciento? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento sesenta y cinco o algo así? ¿Cómo se llama el autor y cantautor más popular de los noventa de Guatemala? Marco, Miguel San Marco. De los noventa. De los noventa. Ellos fueron después. ¿Eso, Adrián? Empieza con J, empieza con J. De Guatemala. Danilo Montes... ¡José! ¡José, José! ¡José! Te hablamos por canta... ¡No, ese no es... ¡José! Autor de la iglesia, del canto Eres Todopoderoso. ¡Dalímo Montero! ¿Dalímo Montero? Sí, el canto actor. ¡Ya nunca más la voy a tener! ¡Aprovechala, aprovechala! ¡Dalímo! ¡Dalímo! Ok, otro. Siguiente. ¿Quién es el pastor de la iglesia Aliento en Dallas, Texas? Es un cantante y es pastor. Soy atractivo y carismático y quise destronar a mi padre. Soy atractivo y carismático y quise darle en la nuca a mi padre. El diablo. Repítelo, repítelo. Atractivo y carismático y quise destronar a mi padre. Quise bajarlo del trono a mi padre. El diablo satanás. ¿Cómo? El diablo satanás. Era el papá, era el papá. El papá era el rey y él lo quiso destronar. Hemos producido de eso un espíritu humano que se le apodera a los hombres. ¡Ay! ¡Saúl! 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 ¿Cuántos son los que van a salvar en el tiempo del apocalipsis? ¿Cuál es el número? Los elegidos. ¡Reíte de la mañana! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Es de cien, es de cien! ¡Ciento cuarenta mil! ¡Ciento cuarenta y cuatro! ¡Cien! ¡Cien! ¡China nos da otra esposa! ¡Pues no! ¡Tiene que echarle para todas! ¡Pues no! ¡Tiene que echarle! ¡A ver! ¡China venga! ¡Tiene que pagar la gente a China! ¡Porque es mi primera vez participando! ¡Sí! ¿Qué chineta? Si no. Pero cierran. ¡ecran los ej abstos! ¡No! ! ¡No! ¡Matemáticas! La raíz cuadrada de veinti-cuatro. ¡Quéee! ¡¡Quéee sei! ¡Nejaja! Ok, niños. Doce, doce. ¿Cuáles son? Nombren cuatro números y ven. 2, 4, 6, 8. ¡Ay, Sofía! Se lo dije en español. ¿Quién es? Venga. Ven. ¿La que sigue? Ashley. Ashley, venga, venga. Va con Melanis. No, pues ella ganó. Tiene chance de vengarse, de quitarse. La mamá, la hija y la nieta van todas. ¿Estás bien? ¿Cuánto es? 3 por 3. Cierra. Cierra la boca. Cierra la boca, ciérrala. No respire, no respire. Tiene chance de vengarse. Cierra la boca, ciérrala. No respire, no respire. Bueno, respire. Quiero que tiene la boca. ¿Cuánto es? Cabrera. ¿Qué es lo que pasa? Otra de matematicas. En inglés, todos. 5 x 5 10, 20 25 10, 20 20 20 20 20 21 21 22 23 25 25 25 29 29 29 29 99, 100. ¡Ay, Christopher! ¡Ay, Christopher! ¡Ay, Ivana y Emma! ¡Cristopher! ¡Límpese, lípese! ¡Que se está jugando ese güero! ¡No te llevaste, Christopher! ¡No te decepcionaste a los hombres! ¡Y toda nuestra fe estaba puesta en voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Al baño lavaste, Chris! ¡Ok! ¡Kina! ¡Kina! ¡Oh, no! ¡No! ¡No te lo sabrán! ¿Aquí todos sabrán? ¡No te lo sabrán! 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 ¡Cierre la boca! ¡Cierre la boca! ¡Cierre la boca! ¡No te lo sabrán! ¡Ya! ¿Quieres Bolivia? ¡No! ¡Ahí estamos ya! ¡Ahí estamos ya! ¡Ahí estamos ya! ¡Ya, ya! ¡Thank you, señorita! ¡Y el duelo final! ¡Oh, y ustedes dos! ¡Ah! ¡El duelo final! ¡Ah! ¡Se quitan los anteojos también! ¡Y la guerra para atrás! ¡Tanta, tant, tant, tant! ¡Tanta, tant! ¡Yo tengo la pregunta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, Denise! ¡Quién no pasa la pregunta! ¡Denise, ya! ¡Yo le hago una pregunta! ¡Haga la pregunta! ¡Yo le hago una pregunta! ¡No le hago una pregunta! ¡Esa es la pregunta! ¡Esa es la pregunta! ¡Esa es otra cosa! ¡Ah, para los zompas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pásame la segunda pregunta! ¡Ok! ¡Pásame la segunda pregunta! ¡Vaya! ¡Vaya, vay! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Y la mía no la van a saber! ¡Yo voy a ver si la verdad es que se lo sabe! ¡Ja, madre! ¡Oh, Dios mío! ¡No me da el resultado! ¡Porque esa que tiene esa, esa, esa! ¡Eh, pero démoslo de espacio, pues! ¡Dale, voy! ¿Qué? ¿Qué estudia la Soque... El nombre de la reina. ¿Qué? No, eso no lo he hecho. ¿Qué? que estudia la soteorología la soteorología la soteorología es el estudio de la vida de Cristo o lo que Cristo hizo bueno ya aprendió otra pregunta pero no seas tramposo no 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 va a ser tres preguntas otra pregunta ok fui arrojada de una ventana y los perros comieron mi carne que sabe no la tercera pero no me está dando ventaja el espacio para que piense cuál fue el primer nombre de la reina Raquel Esther perdón ya le dio la respuesta no no porque Raquel le la había puesto Esther cuál es el nombre de la reina Esther el primer nombre el primer el nombre original en hebreo la reina Esther no va a tirar la mujer era el nombre este en hebreo se lo cambio porque en real y eso no me lo hace no pues les toca a los dos ah El nombre era Elisa En que versículo, capítulo No, no, no Vimos la historia De la Biblia Se gastó todo el talco Hagamos otra pregunta, Hugo Una más, Hugo Yo prefiero que uno de ellos ¿Qué le dijo un ganso al otro ganso? ¿Quién es el anticristo? ¿En cuál isla terminó Pablo en Hechos? Pasmo No, no sé Yo la pregunté Pablo terminó en la isla de Malta No me acuerdo Pero se la puse difícil Conste La isla de Malta Ok, otra, otra más ¿Ustedes no vamos a echarse? Ay no, eso nos va a agarrar la noche aquí, mamá. No, asegúrate, porque ya tenemos los malos. Sí, lo tenemos que tener los malos. Otra más, otra más. Una fácil. No, una difícil. No puedo. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el quinto mandamiento, Jani? Ah, dice que no. ¡No, que lo diga de un solo! No mentiras. No mentiras. Bueno, ya estuvo ahí. No, 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 no. No respires. No respires. No respires. Toma eso Rocío. Mua. 4, 3. No. No. Salomón. Tres. Tres. Pero muchas mil. Ok, dale pues. Cuatro mil. Mil. Ok, Renita, va a hacerlo más. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Siete. Ocho. ¿Doce? Ocho. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Las que iban en el parco, Gastón. Cinco. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Cinco. Cinco. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no. Entonces, a mí te lo reñigo. Si están preguntando. Ahorita, ahorita ya les digo. A ver, Jesús, en el sermón del domingo yo dije que Jesús reprendió a uno de sus discípulos y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Lo prediqué el domingo. Pedro. Pedro. ¿Cuál es el primer nombre de la Biblia? ¿El primer nombre o el libro? El primer libro, el nombre, el primer libro de la Biblia. Genesis. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Dímela. Doce. Doce. Haga la pregunta. Yo le tengo la pregunta. Esa es la pregunta. Sí, entonces otra pregunta. ¡Ugo! ¡Espera ese genio! Pastor, le tengo una pregunta. ¡Agárreme! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya me aún! ¡La mía no la van a saber! ¡Yo voy a decir! ¡Oh, my God! ¡No me dices el resultado! ¡Porque esa que tiene esa! ¡Bien, pero damos espacio, pues! ¡Dale, voy! ¿Qué estudia la soteorología? ¿Qué? ¿Qué estudia la soteorología? La... ¿Qué? Soteorología. Soteorología. Soteorología es el estudio de la vida de Cristo. O lo que Cristo hizo. Bueno, ya aprendí. Sí, es verdad. ¡Es verdad! ¡Otra pregunta! ¡Vamos a hacer tres preguntas! No, no, no. ¡Vamos a hacer tres preguntas! ¡Vamos a hacer tres preguntas! ¡Vamos a hacer tres preguntas! ¡Otra de dos! ¡Tres de dos! ¡Ok! Fui arrojada de una ventana y los perros comieron mi carne. ¿Qué sabe él? ¡No, no, no! ¡La última! ¡Ah! ¡Ya la vivo! Pero no me está dando... ¡Ventaja! ¡Y caes por ustedes! ¡Otra, otra pregunta! ¡Háganos una pregunta! ¿Cuál fue el nombre, el primer nombre de la reina Raquel? Estel. Estel, perdón. ¡Ya le dio la respuesta! No, no, no. No, porque Raquel era mi esposa. Estel, ¿cuál es el nombre de la reina Estel? El primer nombre. El nombre original. ¡Uh! ¡En hebreo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En hebreo dice! ¡Ah, la reina Estel, sí! ¡Basti! ¡No, Basti era la mujer de él! ¡Era el nombre, este! ¡Era el nombre de la reina! ¡Sí, a los dos, a los dos! ¿Quién quiere que yo sea el justiciero? ¡Ya! Bueno, ¿cuál era el nombre, este? ¡Para que sepan cuál era el nombre! ¡Yo voy al pastor! El nombre era Elisa, de la reina Estel, sí. ¿En qué versículo, capítulo? ¡No, es que no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vimos la historia! ¡Exactamente! ¡De la Biblia! ¡Sí! ¡Ahí dice que era! ¡No, mamá! ¡Dos! ¡Los dos les toca, los dos! ¡Hagamos otra! ¡Otra pregunta, Hugo! ¡No! ¡Está bueno, pero una más! ¡Una más, Hugo! Porque es que yo prefiero de que uno de ellos... ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy buscando un edificio. ¿Qué le dijo un gato al otro gato? ¡Pak, pak, 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 pak! ¡Una gato, la gato, venganza! ¡Otra, otra, otra! ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál isla terminó Pablo en Hechos? ¡Pasmo! ¡Pasmo! No, no sé, yo la pregunté para... ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es la isla de Patmos? ¡Pasmo! ¡Daniela, no! Pablo terminó en la isla de Malta. No me acuerdo, pero se la puse difícil. ¡Me acuerdo! ¿Por qué la respuesta es la isla de Malta? Ok, otra, otra más. ¿Qué vamos a echar a ese? ¡Ay, no! No va a agarrar la noche aquí, mamá. ¡Lo estoy buscando yo también! ¡Otra más, otra más! ¡Una fácil! ¡No, no es difícil! ¡Ah, bueno, pues no me sale una! ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el quinto mandamiento, oye? No, yo quiero... ¡Ah, dice que no! ¡No, que lo diga de un solo! ¡No mentiras! ¡No mentiras! Bueno, ya estuvo ahí. ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no respires! ¡No respires! ¡No respires! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.